Bien, amigos, seguimos en Cartabio, precisamente con Enrique Carrión, su gerente de Agropecuaria y Agricultura de la Municipalidad Distrital, para que nos informe sobre los beneficiarios del Fertibono, que siguen saliendo más beneficiarios aquí en el distrito de Santiago de Cabo. Buenos días, Enrique. Sí, buenos días. Efectivamente, el día viernes me fui a coordinar con la gerencia agraria de agricultura para ver cómo iban los trámites de los agricultores, ya que hemos visto por el alza de los precios habían subido los insumos. Mi preocupación fue qué ha pasado con la relación que llevé a SCOPE, a la gerencia agraria. Y bueno, me fui, me entregaron un padrón que había algo de cinco beneficiarios volví acá a Santiago de Cabo, me fui a cada sector, a cada dirección de cada beneficiario, de cada agricultor, y en la tarde ya lograron cobrar su Fertibono. ¿Cuánto es lo que están cobrando? Ya, el mayor agricultor que ha cobrado, ha cobrado 925 soles. Hay también que han cobrado de menos hectariaje, porque el bono es de algo de 700 soles por hectárea, y bueno, están pagando por bloques y están pagando a los que tienen menos hectariaje, de una hectárea para abajo. ¿Quiénes acceden a este beneficio? Coméntanos, desde el número de hectáreas. Ya, bueno, este, Minagri ha dicho que solamente se va a pagar de cinco hectáreas nomás. De cinco para abajo. De cinco para abajo. Lo que tienen, este, de una hectárea para abajo, ellos ya están, este, ya están depositando a sus cuentas de ellos. Bueno, para ascender a este bono tienen que tener su, un documento que acredite que el precios de ellos, una boleta de fertilizante para que acredite que ellos han gastado en momento de alza de estos precios, hayan gastado, una boleta de riego y su DNI. ¿Alguien que quiera, algún agricultor que quiera acceder a este oferta y bono, qué es lo que debe ser? ¿Hay posibilidades para ellos? Claro, ese mismo día, este, en la reunión que tuvimos, informé, le digo que hay varios agricultores que todavía no se han empadronado, no están en el padrón de productores agrarios. Me dice que van a coordinar para una, un tercer bono, que ellos van a ser beneficiaros los que no se han empadronado. Definitivamente, Enrique, a la actualidad, ¿cuántos beneficiarios han accedido a este beneficio? Ya, contando con todos, y del día viernes que han llegado, tengo algo de 60 ya agricultores que ya han cobrado este Fertibono, sigue incrementándose, seguimos apoyando al agricultor, la promesa fue que el agricultor ya no va a estar olvidado, se van a gestionar más bonos y seguimos en el apoyo de los pequeños agricultores del Distrito Santiago de Cabo. ¿Cada qué tiempo van a acceder a estos Fertibonos los agricultores? ¿O cada qué tiempo se da? Ya, bueno, el Fertibono cada seis meses van a estar dando los bonos. Por eso pido que los agricultores que se hayan empadronado, cuando tengan tiempo, acercarse a la Gerencia de Agricultura Agropecuaria para poder darle la asesoría, para poder que ellos nuevamente salgan beneficiarios de este bono. Efectivamente, Enrique, vemos que este gobierno pues está aplicando políticas agrarias muy, muy lentas a paso de tortugas. Sí, claro, efectivamente, está muy, más claro, este gobierno un poco que está demorándose con los bonos, con este, el bono agrario, tenemos otro bono que es el bono castástrofe. ¿Por efectos del ciclón Yaco también? También, también, sí, ya hay un beneficiario ya, de acá del Distrito de Santiago de Cabo. Bueno, decirle a los agricultores que no están solo, que esta gestión está céntrico a apoyar al agricultor, cualquier asesoría técnica que ellos quieran. Mi oficina está acá en Rentas Cartabio. Cualquier consulta que ellos tengan, ahí estamos para apoyarlos.